Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos una vez más aquí en La Mosca Breguir y ahora venimos por primera ocasión al Jardín de las Escrituras, donde dijimos, bueno yo vine hace poco, pero no. Otra cosa, digo, venimos por primera ocasión al Jardín. La verdad es un lugar como muy recomendable, ¿no? Para venir, visitar, mirar un poco de arte. Generalmente hay exposiciones de distintas disciplinas artísticas, hay una pintura, ¿no? Había visto una de el gervado, también. Serán, exacto, y pues obviamente escultura, ¿no? Bueno, esta ocasión nos acompaña Iván Contreras, que es un joven pintor, que ya ustedes verán ahora la calidad de su trabajo, de verdad está impresionante. Alguna vez ya estuviste con nosotros, pero fue así como muy, muy, muy rápido, entonces ahora tenemos como ese pendiente, ¿no? Ya acabaron esa planta que se quedó inconclusa. Pero antes de iniciar, como siempre hay dos pequeñas noticias. Bueno, hoy es que el 28 de noviembre, ¿no? Aproximadamente, y en un par de días más, nuestros amigos de la Retaguardia Colectivo van a ver su taller de retaguardia en Boca del Río. La dirección, voy a dejar aquí por aquí un enlace y sobre todo pueden también checar otros videos que hemos hecho donde está toda la información acerca del taller de retaguardia, pero si ven este programa pronto, porque saldrá muy pronto, ya que también es la inauguración de la exposición de Iván, les da tiempo para asistir el día 3 de diciembre, ahí en Boca del Río, a la inauguración, a la fiesta de inauguración del taller de la retaguardia. Y otro pequeño comercial es que les queremos presentar este nuevo proyecto que tenemos en Cultura Adelante, que es como, se llama Hoja Sola y está dedicada a la narrativa y a la poesía. Y se trata simplemente de una hoja en presa, ya sea con un poema o un cuento, y es prácticamente de bolsillo que le puede llevar aquí sin ningún problema. Y bueno, pues nuestra idea es simplemente difundir las sesiones, digamos, interales de las personas que colaboran con nosotros. Este es como digamos el formato entero, el formato completo. Y aquí tenemos ya este, el formato artísticamente troblado. Este, entonces bueno, la verdad es que, pues está chido, es como hasta incluso ya lo puedes llevar, darse lo a alguien de regalo. Y la verdad solo lo estamos dando en cinco pesitos prácticamente, es como para que sea al alcance de todos, lavando todos los bolsillos. Y sirve muy bien, pues si estás esperando el camión, nomás en el camión, pues sacas tu, tu hoja sola, ¿no? De todos modos también, aquí dejamos, dejaremos el enlace ahí a la página para que conozcan más acerca del proyecto, ¿no? Bueno, Iván, ahora sí ya vamos contigo, ya estuvo bien de comercial. Estamos llevando, no hablo de tu tiempo, ¿no? Iván, tú naciste en WhatsApp, ¿no? Sí. Estudiaste en la facultad de arte en la UB, ¿verdad? Porque vos hablas un poco más o menos de cómo es que de repente descubres tu vocación para el arte, para la pintura. Sí, pues mira, fíjate, yo creo que todo sale como cuando estás dibujando en la escuela y te dicen, no, es que realmente sales en dibujillos, ¿no? Y te sientes como que esta necesidad de seguir dibujando y dibujando y dibujando, ¿no? Pero hace cuenta que mi hermano, que es mayor que yo, se vino a Jalapa a estudiar artes visuales, artes plásticas de ese tiempo. Entonces, pues, esta parte que era como simplemente una distracción, un espacio donde yo me podía refugiar, pues mi hermano le empezó a dar un poco más de teoría, ¿no? De repente, pues llegaba de vacaciones y me decía, oye, no, pues me enseñaron esto, ¿no? Y me... Pero pues él no tenía como intención de inclinarme hacia la aventura, ¿no? Simplemente me lo daba porque pues veía que me llenaba la atención, ¿no? Poco tiempo después, que ya llego, termino la preparatoria, pues estaba así como, ¿de qué estudiar, no? Estaba por medicina, pues estaba por artes, ¿no? Algo bien, polos completos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hace cuenta que pues mi otro hermano era médico, pero pues no me sentí con la capacidad para una persona de pena. Entonces, dije, no, ¿sabes qué? Pues no, me voy por el arte, ¿no? Me sentía muy cómodo y pues he sido en grado a Jalapa y me empezaba a iniciar en la facultad de artes. Muy bien, pues tú eres dedicar a la cirugía plástica, ¿no? Sí, 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 sí. Hacía muchos, unos cuantos retornos. Un aspecto estético, ¿no? Oye, este, bueno, ahorita estás en, no sé si siempre ha sido así, o estás en una etapa de olio, pero creo que comentabas que iniciaste más bien haciendo caricatura, anime. Ajá, hacía como, pues como lo que hacía, ¿no? De repente me gustaba una caricatura, empezaba a dibujar. Fíjate que empiezo eso, José, como a los 12 años, con esta inquietud de dibujo. Pero como mi hermana estaba de referente, pues fue así como que me empezó a dar la técnica, un poco, y empecé a refugiarme mucho en el retrato. Ah, entiendo. Empiezo con el retrato, 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 de hecho esa exposición parte de ahí, ¿no? Esa inquietud de los rasgos, de poder representarlos. O sea, que has trabajado con olio desde hace... Ah, pues haz de cuenta que sí, el olio ahorita soy un poco lento, entonces estoy como ir paso por paso, ahorita estoy manejando el olio, y ya que me siento un poco cómodo, y también es que estaba en la universidad, y luego en la universidad es un poco un lío, es que vas a caer, de repente vas a dar clases por allá, y tienes que llegar a pintar. Entonces, ahorita solamente ahorqué y estudié el olio, pero pues posterior quiero iniciar o abarcar otras técnicas, ¿no? He manejado acuarela, acrílico, pero yo creo que en lo que me he refugiado bien, y siento que donde obtengo un buen resultado, pues es un olio. Sí, ahorita estás como más cómodamente en el olio. Sí, claro. Pero mencionabas, bueno, en un momento más que haga, Miguel Español, también, la banda que nos está viendo, para darse cuenta que estabas enfocado en el retrato, como tú dices, y en, ¿cómo le podríamos llamar? ¿El realismo? Ajá, ¿el realismo? Realismo, sí, porque estoy como que en ese punto, si te das cuenta, dices, hay unas que sí, como que parecen foto, pero si tú comparas la realidad, pues no es una realidad, está como en ese punto del realismo, uno no llega a ser ni el realismo completamente. Ajá, entiendo. Estás manejando, digamos, ya que estamos observando que es como un viaje, digamos, a través del ser humano y sus diferentes expresiones, ¿no? Y no sé si estás también manejando cierta, ¿cómo le podríamos decir, no un mensaje, pero una cuestión social, ¿no? Si es meramente humano, ¿no? O sea, en un sentido, expresiones humanas. Sí, 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 fíjate que, pues bueno, ya de ahí que empiezo como a meterme en este rollo de la facultad y empiezo a buscar, porque simplemente, pues dibujaba y no sabes por qué, nada más lo haces, ¿no? Y te sientes bien. Pero empiezo a regresar como al pasado, en el 2016, al inicio, que empiezo como que esta línea de pintura, empiezo a regresar al pasado, y fue como de por qué en realidad me llaman los rasgos. Y había ciertas materias, pues bueno, tocábamos del sincretismo, de hibridación cultural, la conquista. Entonces me empiezan a llamar mucho la atención eso, ¿no? Los rostros. Entonces, en la exposición, por ejemplo, pues puedes ver esos chicos de Tatemaco, ¿no? Hay distintos rostros, de Catitlán, Veracruz, de Tampico, de Ixtapací, Guatanejo. Entonces, esto empieza, pues puedes ver desde a los infantes, ¿no? Cómo ellos se encuentran completamente fuera de este mundo, por eso trato de que las piezas sean como un poco fantasiosas, ¿no? Hasta la niña que empieza a tener como esta pérdida de identidad, se empieza a ver como inmersa y absorbida por toda esta oscuridad, que es la sociedad. Entonces también trato de darle como que cierta línea, desde que tú eres como una especie de semilla, te vas a desarrollar dependiendo de todos los factores externos que se encuentran y vas a empezar a tener una identidad, ¿sí? Una identidad que, pues bueno, aquí en México suele ser como homogénea, ¿no? Es mexicana, pero vaya, ¿no? Pues México es un país completamente pluricultural, ¿no? Están, por ejemplo, distintos rostros, están los afromexicanos que están en toda la costa chica de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, ¿no? Están en Veracruz, mucha gente de rasgos afro. Entonces sí, trato de, en esta exposición, o sea, mi papá antes me decía que un pintor tiene que ser como un cronista de la vida. Entonces trato como de adquirir ciertos elementos de la realidad para agregarlos a mi obra, pero en ese doble juego trato de que la obra exista algo que parezca que está desfasado de la realidad, que no es completamente algo real. Ajá, entonces es como exactamente eso, lo que dice la exposición, el título, ¿no? Del ser al imaginario. Es simplemente abordar al individuo, su psicología, ¿sí? Partiendo desde una mirada, porque no son piezas así complejas, ¿no? Son muy minimalistas. Entonces trato de que una mirada, el movimiento corpóreo, pues te explique algo que pueda dar algo, ¿no? Y en base a esos elementos, tú puedas metaforizar un poco. Claro, que el cuerpo te transmita, ¿no? Las ciertas sensaciones, que obviamente son muy subjetivas y dependen de cada individuo y como tú decías, de su entorno cultural, ¿no? Porque ya cada uno tenemos una información diferente y entonces reaccionamos de manera diferente ante ciertas situaciones. Sí, claro. Y bueno, eso te decía, no se dejó simbolismos muy complejos, ¿verdad? Tú mismo decías que, bueno, en apariencia no complejos me refiero a que son prácticamente obras en un contexto minimalista. Pero nos explicabas algo, bueno, más o menos hace rato, acerca de esta obra que me pareció interesante escuchar, porque es como un poco de desmembrar la técnica y hacer, ¿no? Sí, claro, pues esa pieza, pues bueno, mi papá es trabajador, depende, es todo actualmente en cuanto a la industria es el trabajo, todos quieren ser ingenieros. Y ahí lo pico, también es largo. Entonces, tengo muy muchos allegados y pasó este accidente en Colorado 3, esta explosión. Y este, y pues bueno, fue como, pues hasta cierto punto mi papá trabajaba en Pajaritos y fue como, no, pues mi papá está ahí, ¿no? También, pues te pones a pensar, mis compañeros trabajan así, es gente que se arriesga día al día. Entonces, pues bueno, pues hacer como una especie de un imagen, la pieza se titula grande, pues de fondo puedes ver lo que no sabes es un incendio, si es un volcán, si es una explosión. Entonces, está ese humo, es como las culturas prehispánicas decían que la manera de hacer visible el arma era mediante el humo, ¿no? Es como esta, esta exhalación que das a la última parte de, una especie de camino libre. Ah, entonces sí, eso no es ese camino. Entonces es eso, ¿no? El humo se está esparciendo, pero se está uniendo a las nubes, ¿no? Como si fuera una especie de ciclo, una mirada naturalista también, ¿no? Tenemos este personaje que, pues bueno, en Pajaritos es como también buscar, si no tengo los elementos, no hago la pieza hasta que no los tengo. Entonces, ese compañero es de Catenaco, de piel muy quemada, ¿no? Que, 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 pues bueno, me recuerda a WhatsApp, porque en WhatsApp las horas laborales en el pleno sol, pues son muy arduas, ¿no? Entonces. Con el fresco clima de por ahí. Con el fresco clima, sí, con la risa de nada. Pero, pues, pues era exactamente eso, que hacer como una especie de hominaje a estas personas que, pues bueno, te pones en empatía, ¿no? Porque tienes a tu hermano que trabaja ahí, porque tienes a tu papá que trabaja ahí. Y es darle un poco de voz a esas situaciones que están pasando en el entorno, y que pasan en el entorno de cualquier otra persona que se encuentra inmersa en esta sociedad, ¿no? Sí, exacto. De todos modos, ahorita, como estamos hablando, la gente dice, ¿qué están hablando? En un momento, más adelante, va a ser ahí un paneo de la pieza para que la podamos ver, claro que lo mejor, lo mejor es verla en vivo, ¿no? Sí, pero... Sobre todo porque, bueno, te acerdas un poco a la pintura, ves un poco el trazo, las pinceladas, la técnica. De todos modos, pues también si no sabes mucho al respecto, es, digamos, es como siempre mejor tener como en la obra, en frente, en la obra presente, porque a través del video siento que a veces llegan a perderse ciertos detalles y no es como el mismo contacto, digamos, de orgánico, ¿no? No sé, ¿cómo decirme? Ya se quedan cantificando, pero creo que se entiende. No, sí, sí, es verdad. Fíjate que, pues ciertamente el video suele como que a veces aplanar ciertos colores que te pones, la diversidad, pues no, no es lo mismo que lo, ya, en vivo, ¿no? En vivo, exacto. Oye, este, antes de que se nos olvide lo que finalmente luego suele suceder, la inauguración es mañana, ¿no? Mañana 29, ¿a qué hora es? Es a las 8 de la noche, en marzo 29, ¿no? Marzo 29, aquí en el jardín de las escrituras de Jalapa, ¿y estará más o menos? Estará expuesta alrededor de un mes y medio, o sea, se cierra el reciclo en 16 de enero. 16 de enero, o sea, hay muy bien tiempo, además, cerca de las grabaciones y la banda que nos vea de fuera, ¿no? Estos cuantos pueden caerle todavía a la exposición, incluso vamos a hacer lo posible contraer al modelo. El pibio ha hecho algo de que, ¿no? Sí, ahí está. Sí, porque te digo, son como personas que están en mi entorno y de repente, por ejemplo, aquella señora, bueno, hice una pintura que es como una alegoría a la muerte, donde puse a una anciana, pues es símbolo como de la vejez, de la sabiduría, del niño, que es como el inicio. Entonces, es mi tía, no es la mamá de, es la tía abuela de mi mamá, entonces, pues le dije, ¿sabes qué tía? Pues te quiero contar, ¿no? Y pasa como de que, no, porque pues es una persona que tiene como su tradición, es como de que la foto aquí, ¿no? Entonces, pues le dije, ¿sabes qué tía? Te pinto. Entonces, muchas personas tal vez las pueden ver en la exposición, ¿no? Porque sí, son individuos que están en mi entorno que hasta cierto punto, pues, marcan mi vida, ¿no? Que los tareas más interesantes, ¿no? Es como la obra viva, ¿no? La obra viva, sí, sí. La obra, por ejemplo, de la creación natural y la obra de la creación artística, ¿no? Un contraste que nos servirá también un poco para darmos idea de la capacidad que tienes para precisamente esto, para recrear el cuerpo, ¿no? Sí, sí. El cuerpo humano, y como tú dijiste, los rostros, que, bueno, yo creo que soy muy malo para dibujar. Pero bueno, yo me decía, gracias, la verdad es que una de las cosas más difíciles que hay en este mundo es dibujar un rostro, ¿no? Bueno, a mí me lo parece por lo mismo que soy muy malo, ¿no? Pero, este, porque engloba muchas emociones y, ¿no? Muchas expresiones que incluso, si no los ves, digamos, muy directamente no se alcanzan a percibir, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo puedes llegar a captar tanto, como ejemplo, la esencia de una mirada o, no sé, la posición corporal? Pues, fíjate, eso es algo bien complicado, complicado, porque dices, ¿cómo, cómo captas elementos que no son tangibles, como la tristeza, como la angolía, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, que esto es como mucha observación, el dibujo, a veces queremos llegar como, ah, la técnica, ¿no? El dibujo, pero, sinceramente, lo que está detrás fondo del dibujo, de esa técnica, es mucho la observación, demasiada observación, es el de tenerte, es de ver cómo, cómo en el rostro se puede ver reflejada una sonrisa, ¿no? Cómo en el rostro se puede ver reflejada tristeza, en los ojos, en la nariz, en las comisuras. Entonces, en verdad, cuando yo voy a hacer un rostro y digo, no, pues, por ejemplo, quiero que me dé esta sensación de que está dormido, ¿no? De que esté pasivo, pero de que no esté muerto. Entonces, es como, como, en verdad, de tenerte a observar, de tenerte a pensar. Es más eso, de interiorizar en las cosas, porque yo creo que con este rollo de la tecnología y de la griatez, a veces, no sé, yo paso y veo el pico de Isabel y digo, ¿no? Se ve excelente, ¿no? Se ve muy bien, pero, pues, con esta cotidianidad, pues, a veces no le prestamos atención a muchas cosas. Y en realidad el dibujo es eso, interiorizar en las cosas, no sé, si voy a hacer un por mínimo una planta, yo cuando inicié en la técnica, así un limón, así, no te miento, y era de tenerme tres horas a ver ese limón, cómo era el polo, cómo era esto. Pero, pues, eso es lo que a mí me interesa, como representar eso. Y me siento cómodo y trato de representar ese tipo de elementos porque lo entiende la gente, que se le hace muy ameno. O sea, lo ven, los compañeros que han tenido la posibilidad de ver algunas piezas, me dicen, oye, esto me remita a esto, me recuerda a mi abuela, me recuerda a un compañero, me recuerda a esta situación. Entonces, es eso, no hacerle un diálogo como complicado al espectador, sino que lo sienta muy ameno. Sí, y en cierta forma, las imágenes nos remiten siempre a hechos o acontecimientos que sucedieron, o sea, se hizo mucho hasta la época de la fotografía, y después a partir de la fotografía que hubo que renovar el lenguaje de la pintura, se empezaron a crear otras formas, pero antes el retrato era como la forma que teníamos de preservar eventos que habían pasado o seres queridos, ¿no? Sí. O sea, en el renacimiento de casi todo era el retrato, ¿no? Entonces, yo creo que un poco de ahí viene la... Bueno, a partir de esto que estamos diciendo de la fotografía viene este cambio, y ahora creo que no es tan frecuente encontrar este tipo de obra, pero que como tú dices, a mucha gente le agrada demasiado por esta misma capacidad que tiene la obra de transmitir y al mismo tiempo de recrear o de crear momentos en la vida de las personas, ¿no? O ya estoy lo que andando. No, no, sí, no lo está comiendo. Yo estoy elucinando. Ay, esa fue la onda de que yo te iba a comentar ahora. Bueno, en esas cosas que te decía de la pintura antigua, recientista y anterior, el modelo tenía que estar ahí posando horas, ¿no? Ahora que es más foto, o si tienes así tu modelo... Pues tengo de ambas, sí, porque de repente digo, este modelo es como perfecto para la obra, pero resulta que se mueve y aguanta 15 minutos, entonces es como de ambas, tampoco estoy peleado con la tecnología, o sea, nos encontramos en este contexto. Entonces hago uso de ambas, ¿no? Por ejemplo, los paisajes, todos los paisajes que están en las piezas son del imaginario, o sea, no hay como un referente fotográfico. Sí, o sea, realmente no estaban en el ensayo seguido. Ah, sí, exacto. Entonces es un poco de tener juego, por ejemplo, de la fotografía y de esta parte del entorno que es completamente, sale de mi mente y de mis viajes. Pero sí es eso un poco, tratar de jugar con ambos polos, ¿no? Con la tecnología, pero también me gusta como que esta parte de la huella humana, de tener que meterle un poco de tu parte, que no sea como completamente todo tecnológico, ¿se entiendes? De hecho, por eso es que regreso mucho como, es como la cultura tradicional, porque los bastidores están hechos por mí, ¿no? Desde el pensado de tela, desde la imprimatura, desde el soporte. Entonces, pues es esa parte, como regresar a esta huella humana, al proceso, de tener que elaborar, que desde que tú estás haciendo tu bastidor, tú estás diciendo cómo va a quedar, ya estás diciendo cómo va a finalizar el doble. Ahora que lo mencionas, sería bueno a ver si nos puedes dar también una especie de guía por el camino de este proceso, de este mismo que armas el bastidor, porque luego no todos los que nos ven son personas que están dentro de arte, ¿no? O sea, los artistas, pues iban a saber más o menos de qué hagas. Pero la gente, digamos, que le gusta el arte, pero que no está como inmiscuida en todos los procesos, de repente no sabe lo que conlleva, ¿no? Que es, por ejemplo, como tú dices, ir a buscar, armar el marco, poner la tela, ¿no? O la superficie sobre la que vayas a trabajar. Entonces, ¿por qué usas más o menos, por ejemplo, lleva un proceso, ¿no? Porque no pones la tela, nada más. Sobre la tela vas, porque entonces... Sí, es un proceso, pues no largo, pero sí, siempre tienes que tener como planes, ¿no? Todo parte desde la idea. Si no tienes la idea, no puedes irte a comprar tu madera. No, primero tiene que surgir la idea y como la estructura del pensamiento, ya después lo llevas a la materia. Entonces, pues primero voy desde la carpintería a comprar las tiras, se hace el bastidor de madera, que es como un soporte donde va a ir exactamente tensada la tela, porque la mayoría de las pinturas que conforman esta exposición, a excepción de dos, es tela, ¿no? Que esta tela que se llama tergán, pues bueno, la consigues en la parecida. Entonces, siempre ves ahí con entre las células, no pásale a la cola, ahí buscando la tela y todo. Entonces, es un rollo. Yo creo que esa parte es lo que a mí me llena más el proceso que la pintura, porque ya acaba la pintura y es como, pues ya, ¿no? Ya quedó. Es más como que todo este proceso que lleva la pintura es lo que en verdad es enriquecedor, ¿no? Entonces, desde la estructuración del marco, desde curarlo para que no le entre la polilla, porque debe de darle cierto tiempo de vida, ¿no? El pensado de la tela. Entonces, ya después de que tú ya montaste la tela con el marco, que es como un marco de ventana, se le aplica una especie de imprimatura. Esta imprimatura tiene la intención de sellar todos los poros, devolverla hasta cierto punto permeable. Entonces, ya que sellaste, pues bueno, viene el dibujo, ¿no? Ya que tienes la idea, ya que tienes el soporte, pues empieces a estructurar bien la idea. Y pues bueno, ya no trato de hacer mi proceso actualmente tan largo, porque pues me interesa también lo que dice la obra más que exactamente la técnica, ¿no? Que decir algo es completamente imperialista. Entonces, voy haciendo como que hay una compensación. Entonces, trato de que mi proceso sea de tres capas. El dibujo, la mancha y ya una tercera capa si es necesario detalles que se me hayan pasado. Pero sí, todo este proceso es desde el ir a comprar la madera, desde el ir a ver en las telas, que si esta tela está bien, que si esta tela no está bien. ¿Sabes por qué parte es bueno comentarlo? Porque a la hora de vender la obra, luego las personas dicen, ay, ¿por qué tan caro? ¿Por qué el precio tan elevado, no? Si es un dibujito, ¿no? Pero para llegar a ese dibujito, además del proceso que tú acabas de decir de todo el, no la pintura así, sino todo lo que conlleva tan solo a estructurar el lienzo sobre el que se va a pintar, pues lleva el proceso que no es tan valorado que es el de la creación o el de la idealización de la pieza, ¿no? Que de repente puede ser que lleve hasta incluso más tiempo que cualquier otra cosa porque tienes que desarrollar la idea, ¿no? No es solo que llegas y, ah, es como que voy a dibujar un patito, ¿no? Y ahí voy viendo que sale porque, pues, o sea, obviamente hay que tener como organizado el trabajo, ¿no? Sí, claro. Sí, es como muy importante. Generalmente las artes es así, como sales de la universidad y necesitas tener como planes, no es como, ya hay lo que se vaya dando, ¿no? Y entonces, sí, exactamente, es eso, darle cierta planificación a toda la obra, ¿no? Sí, fíjate que hace unos programas pasados, entrevistábamos a mi diseñadora y por aquí el presidente, eh, hablábamos un poco de eso de lo difícil que es para mucha gente entender que también el arte es un trabajo, ¿no? O sea, eso es como un ocio, un hobby y que, o sea, tú, o sea, como has visto el meme, dice, mijo, tú que dibujas, ¿no? Entonces, por eso dice, luego a mí que quieren encadrar diseños, pero cóbramelo barato, ¿no? Y dice, pues, o sea, llevo, pues, por lo menos cuatro años estudiando diseño, haciendo pintura, ¿no? Y horas de proceso creativo para llegar a esta obra para que tú quieras que darme cincuenta pesos, ¿no? Por un trabajo que decía, ¿no? Sí, es, a veces, a veces no, muchas veces me iba a pasar que vendo obra y no recupero parte, ¿no? Porque, pues, empiezas, o sea, es que llevan toda una estructuración. Tú ves la obra y dices, no, pues, era bien, se ve bonita, es realista, es esto, ¿no? Pero como exactamente platicábamos, llevando un trasfondo, ¿desde qué óleos vas a ocupar? Porque, pues, bueno, empiezas ocupando óleos de los más económicos, así empezó mi proceso, desde comprando óleos de 15, de 10 pesos, hasta ahorita que compro óleos de, no sé, la marca Wizz, que es una marca un poco, pues, bueno, más o menos, ¿no? Entonces, sí, esa parte de la inversión, de tener que ver el material, sí es, a veces, un poco complicado, y ahora cuando lo vas a vender, pues, te dicen, ¿por qué? Entonces, ¿no? También es que ya le dices, bueno, tienes este tiempo de vida, ¿no? O sea, no va a ser como que ya en un mes ya te va a echar a perder. También que debes de ser consciente del cuidado que debe tener la obra, ¿no? Pero, pues, sí, esta parte de los materiales es muy importante para que la obra, pues, tenga cierto tiempo de vida, pero a veces como que la gente no entiende esa parte y sí es un poco complicado a veces. Sí, sí, es como que la parte, este, oscura y fea del arte, y que alguna vez también comentábamos hace mucho lo dificultoso que resulta a veces también como artista saber vender tu obra, ¿no? O sea, además de saber vender también poderse o poder entrar al mercado del arte que es como muy competitivo de repente y también como en todo, pues, hay ciertas como mafias y hay que tener como tus conexiones. Es la verdad, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos tenemos? O sea, ¿para qué decimos cosas que no son? Es la verdad, bueno, en algunas, este, incluso en algunas galerías, yo no sé Jalapa porque ahí sí lo desconozco, pero en el EF sí sé que tienes que hasta pagar para ir a exponer, ¿no? Y si logras vender tu obra, pues, te quitan así un porcentaje que te queda a ti, es sumamente ridículo, no particularmente tienes que venir de Rai, ¿no? Entonces, tal vez exagere, pero no. Entonces, este, también de pronto sería bueno concientizar algo, por ejemplo, como en esta exposición que es directa, no sé si va a haber venta de obra, ¿no? Pero cuando hay exposiciones de venta directa entre el artista y el público, pues, empezaba a la gente de que, pues, no, eso de pegatear al artista sí está en un mal abono, ¿no? Sí está en un mal abono. Sí, está medio mal. También es que, pues, bueno, es parte de a veces de las instituciones de no buscar estrategias y de los artistas también para poder crear un mercado, ¿no? Por ejemplo, si fábricas en Francia te venden un cuadro, una impresión en diez mil pesos, pues, o sea, hay artistas que te venden por menos y, o sea, la calidad de la pintura es muy buena, ¿no? Pero, pero, pues, bueno, también es que esa es una problemática porque, pues, yo me encuentro ahorita que lo mencionas y estoy poniendo acá que no hubo ningún presupuesto, ¿no? O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Pues, ya sabes cómo se encuentra nuestra situación en el Estado, pues, pues, no va a haber ningún presupuesto, no te vamos a apoyar con nada. Entonces, sí, es verdad, a veces te topas con esos problemas, ¿no? De que no hay un apoyo, de que, pues, bueno, la galería te quiere cobrar un cincuenta por ciento de la hora, y tú dices, oye, ¿no? Bueno, si yo he metido tiempo, he metido amigos, he metido viajes, pues, sí. Es algo a veces absurdo, ¿no? Sí, a mí me sale de ocio, ¿no? Un saludo a Javier Duarte, si me está viendo. Lo dice el padre de Javier, que está en Chiapas, pero... Ayer leí una noticia que estaba interesante, no sé si comentara o si nos vamos a meter en problemas, pero era una hipótesis interesante, donde decía que realmente ya lo tienen capturado, pero están esperando a que entre, o sea, unas horas antes de que tome entonces yo el Miguel Ángel Llunes para así hacer media un poco a ese anuncio que dice que va a dar, que va a sembrar el país. Entonces, bueno, pero es una teoría, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, vos saludos a Javier. Creo que vamos a hacer una pausa, ya vamos a hacer una pausa tradicional del medio tiempo, para que también, sea bueno, para el paneo que te decía, para que el Miguel nos haga el favor de tomar la hora de la cual hablábamos, y también de esta que existe, y me quedo chueca y no a la alcancé a ver bien, pero la calidad de la expresión del gostro está increíble, entonces está bien por ahí, pero encargamos Miguel, por favor. Entonces, ahorita regresamos, ¿no? Claro. Ojalá no te hayan metido ningún problema político. No, 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 no. Cualquier cosa fue nuestro, este, ¿cómo se le dice? Proctor, ¿no? Yo solo le digo. Yo solo le digo. Yo solo le digo. Yo solo le digo. Bueno, gracias. Y también. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me gusta mucho.